¡Puta mara! ¡Viene el escénico! ¡Aquí va! ¡En cómo llego! ¡En público! ¡Eso! ¡Técnicos! 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 ¡Triker! 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 ¡Eso es! ¡Triker! 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 ¡Ah, qué finito! ¡Dale, duro! ¡Duro! ¡Eso! ¡Otra! 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 ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Oh es el médico! ¡Oh! Es tu perra, arsénico. Es tu perra, arsénico. Se ve en el agua, arsénico. Eso, bebé. Acábalo, acábalo, arsénico. Vamos, arsénico. Vamos, arsénico, válenos. ¡Arsénico, válenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arcelito!